Pobre fue, la bajó Maxi, la manda a Mugni, la tiene Maxi, ahí está, levantó por arriba... ¡Gol! ¡Gol! De Ñuves, el batido de Rosario, Maxi Rodríguez lo hizo, se filtró, definió por encima del arquero ardente, lo gana Ñuves. 21 minutos del segundo tiempo 1 a 0 La categoría de Maxi Rodríguez Jugador distinto